Está perfecto que se den las reuniones en el tema de las células de búsqueda, pero lo que sería importante es incluso ir más allá y que también en algún momento habíamos pensado o planteado hacer el encuentro metropolitano de células de búsqueda, para que sea todo un encuentro que permee, porque nosotros somos una zona, una, pero hay muchas más zonas que vienen seguramente a buscar gente a Chimalhuacán o a La Paz o a Chicoloapan o a Chalco, a Bahía de Chalco, por eso nos requerimos hacer todo un protocolo a través de este encuentro. Todo lo que genere impactos de inestabilidad social tiene que ver con seguridad y dos de esos son, estamos teniendo un tema importante y grave en algunas regiones del estado con escasez de agua. Hay que entender que es un problema metropolitano, ¿no? Y entonces también que lo retomáramos y dar continuidad a través de nuestros responsables de asuntos metropolitanos en relación a estos tiraderos clandestinos que nos siguen generando conflictos en las zonas limítrofes. Nesa, Capital Multicultural. hhh Apara 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 定 Apara Aosseg Apara 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 Awater A similar A See A überzeug Apar A попроб Apar Gracias.